En realidad tengo el permiso municipal para estar acá en la esquina esta mañana y bueno, muy contenta porque hoy ya vine a las 7 de la mañana y ya enseguida llegó gente así que bien, contenta, gracias a los vecinos de Esquiel Se nota más la recesión, se nota que estamos muy a fin de mes también pero bueno, la gente se juntan, entre dos o tres se hacen una vaquita y pasan por su caña con ruda Bueno, en realidad Mami se caracteriza por eso, de la idea de que el vecino siempre se pueda llevar un producto y bueno, le agregamos un extra, así que bueno, en ese sentido me encanta porque la gente se va contenta Para lo que queda, sigo elaborando en el CAPEC Bien Con la línea de los licores y los aderezos de Rosa Mosqueta Ahora voy a sacar unos sabores nuevos de licores para el mercado y bueno, con muchos proyectos se sumó al equipo de trabajo Benjamín Globos Así que estamos ahí con el Benja diagramando cómo se viene Me estoy yendo a Río Mayo, a la fiesta del pueblo que me invitaron y a Sarmiento también a vender mis productos, así que bueno, contenta Gracias por ver el video Gracias por ver el video